Nos encontramos realizando un operativo de salud con las distintas carreras de la Facultad de Medicina abierto a la comunidad de la provincia de Osorno, a las agrupaciones sociales de la provincia, especialmente a las de adultos mayores para que pudieran venir y participar de este operativo de salud que es abierto y gratuito para toda la comunidad, donde podrán tomarse la presión, podrán saber su grupo sanguíneo, podrán participar de charlas y otras actividades muy importantes para conocer y saber cómo realizar, por ejemplo, primeros auxilios en caso de tener alguna emergencia. Estamos muy contentos hoy día de poder recibir este operativo de salud de la Universidad Austral activa en la comunidad que convoca distintas carreras de la salud, que están dando presentaciones, estando informativo y distintas actividades de promoción y prevención de salud para nuestra comunidad. Esto ha sido muy bien recibido por las distintas agrupaciones comunitarias con las que contamos actualmente en Osorno y creo que es una instancia súper importante para poder visibilizar el trabajo que se está haciendo desde la Universidad con la integración de la comunidad. Gracias por ver el video.